Y sobre todo que la gente lo entienda. Pero bueno, saldrá bien, ¿eh? Yo creo que... Estoy seguro. Bueno, están... Yo me imagino que cada año habrá nuevos cofrades, pero bueno, hay muchos que llevan muchísimos años... Sí, bueno, sí. ...y que desde luego se lo saben de tiempo. Bueno, pero el nuevo no hace más que ponerse detrás del otro y ver lo que hace el otro. Y tira para adelante, no hay más. Luego tenemos Jueves Santo, una procesión también muy importante para la cofradía, porque además es justo la que lleva el nombre, la cofradía de las angustias. Bueno, esta es la procesión de la cofradía, digamos. Una procesión en la cual desfilan el Nazareno, el Cristo de la Agonía, el Yacente y la Virgen. Participan todos los tercios de la cofradía y es la más larga que tenemos. Porque claro, tenemos que jugar con dos cosas. Por un lado, el barrio. El barrio de Esteiro no es lo que era. La Virgen era la patrona del barrio. El santuario precisamente se hizo porque en el barrio no había ninguna iglesia. Fue una demanda cuando empezó la construcción naval y se creó el barrio de Esteiro. Y entonces tenemos que salir hacia el barrio. Es lo lógico. Y luego ya venir al centro y recorremos unas 30 manzanas. Es muy larga, pero muy agradable. La gente en Ferrol le tiene extraordinario cariño. De hecho, impresiona a veces la cantidad de gente que hay en la calle. Y lo hacemos con el mayor cariño del mundo. Y aunque en todas ponemos ilusión, esta un poquito más si cabe. Desde luego, otra cosa no, pero los cofrades de las angustias andan en Semana Santa que da gusto porque tenéis unos recorridos bastante largos en general. Son enormes, son inmensos. Esta procesión pues dura tres horas. Bien, teniendo en cuenta que como nuestros pasos no van a hombros, van sobre ruedas, no hay parones. El parón es el mínimo. Puede haber un parón cuando un trono dobla una boca a calle. Y con todo y con eso se acerca a las tres horas. Salimos de día. Este año con el cambio de hora, pues más. Y luego ya, por el convento, ya tenemos que encender. Sabes que los achones nuestros no son de bombilla, son de vela. Y entonces los organizadores, unos mecheros van encendiendo todos los achones. Es muy curioso además ver cómo habéis cambiado y sabéis modernizado porque ahora el mechero no es como el de antes. Antiguamente, incluso no eran como hoy que había la pila. Eran unas baterías inmensas. Todos los achones iban unidos con cables. Era un follón. Es mucho más bonito la vela. Y cuando se apaga, pues se vuelve a encender. El achón tiene una tulipa. Ahí va la vela. El año pasado hicimos los achones nuevos y tuvimos la idea, y dio un muy buen resultado, que cuando quita la tulipa, le puedes poner la insignia de la cofradía. Entonces, cuando una procesión es de día, o por ejemplo el domingo de resurrección, van con el escudo de la cofradía. Hay que aprovecharlo todo. Hay que mirar la peseta. Como decíamos, estamos en crisis y también se nota lo que todo. Hay que recortar quizás un poquito en bandas, aprovechar el achón, sea con la insignia. Este año hay que recortar flores, más que en cantidad, en calidad. Y, por claro, no vamos a llevar un tono sin flores. Tuvimos que suprimir también un concierto sacro que teníamos el día 4. En fin, haciendo números, salió lo que teníamos que hacer. Y esperemos que la gente lo entienda. Desde luego, si una procesión, por decirlo de alguna manera, se corresponde con esta... Yo creo que buena voluntad que está surgiendo, por lo menos tiene algo bueno, la crisis económica, que nos comentaban diferentes hermanos mayores que a lo mejor, pues en vez de hacer que los tronos vayan sin flores por hacer más caso quizás a lo que comentaba el obispo cuando fue la presentación de las publicaciones de la Semana Santa, pues quieren hacer otra obra que es llevar un paquete de arroz, un paquete de harina y entregárselo a una entidad. No creo que sí. Vosotros, eso es algo que hacéis todos los años con la procesión del sábado, una tradición de muchísimos años. Pero, es que además una cosa que a mí me agradó es que tanto las bandas que tuvimos que suprimir como la floristería que tuvimos que decir este año no podemos como otros, lo han entendido perfectamente, pero perfectamente, como unos caballeros. Y la coral que venía al concierto del día 4, exactamente igual. O sea que hay conciencia de que hay que apretarse el cinturón y esperemos que esto cambie. Y como decía, el sábado tenemos esta procesión de la caridad y el silencio que tiene una parte muy bonita que es cuando ahora llegáis a San Julián, ya no tenemos el hospital de caridad, pero bueno, desde luego nos lo puedes contar tú que... Es bonito todo el día porque esto empieza a las 9 de la mañana que ya está abierto el santuario, ya está la imagen tal y como va a salir, es decir, sin el hijo en brazos, toda vestida de negro y lleva, como pone el cartel en la mano un pañuelo, lleva una llave que no es la llave de la arqueta, como alguien dijo. El sábado santo los sagrarios están abiertos porque Cristo ha muerto y no hay santísimo en el sagrario. Entonces, quien custodia la llave del sagrario es la Virgen de la Caridad. y lleva esa llave y lleva también una carona de espinas. No lleva ninguna alhaja, ninguna joya y a partir de las 9 de la mañana en el santuario están las flores del miércoles y jueves y a la gente que se acerca y da una limosna le entregamos una flor como recuerdo. Ese dinero se entrega luego en San Julián al hermano mayor del cabildo del hospital de Caridad y es para el refugio. Y el año pasado pasamos de las 600.000 pesetas. En pesetas más claro, mejor. Y cada año vamos subiendo. Este año, pues a ver qué pasa. Yo calculo que ahí no va a haber bajón. Porque no es el que vaya gente a dar mucho dinero, sino que va muchísima gente a dar lo que puede.